¿Qué tal amigos de Referee? Les mando un saludo desde el Estadio de Seúd, donde hoy se llevará a cabo el partido entre Pumas y el MLEC. Nos colamos hasta donde hacen toda la transmisión de este partido de Copa Libertadores. Aquí está el Torero. Torero, ¿cuántos años ya en la televisión? 5 hermanos, desde el 68. ¿Cuántos son más o menos, Torero? 95, 46 años. 46 años en la televisión mexicana, Torero. Fíjate nada más. Y dándole con todo. Es mucho tiempo, ¿no? Dándole con todo, Torero. Sí, gracias a Dios. Mientras Dios nos dé vida, quitaremos. ¿Y qué es lo más difícil de dirigir cámaras y de todo este problema, Torero? Mira, todos los deportes tienen su chiste. Todos, todos, todas las cosas que te gusten y sabernos llevar. Pero para mí uno de los más difíciles es el béisbol. ¿El béisbol? El béisbol. ¿Y la Copa Libertadores? Ah, no es muy bonita. Pero no, digo yo, para difícil, para difícil es el béisbol. 48 años entonces en la televisión. Más o menos. ¿Y todas estas pantallas tú las mueves o qué, Torero? Compañeros con todos, mis técnicos, ingenieros. En el programa vamos a ver la refe o en el vivo. Está bien, Torero. Pues muchas gracias. Un saludo para los amigos de Referee. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, Torero. Amigos de Referee, así se hace un partido de Libertadores para Tele. Acá las refes. Sí.